Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfán El puto amo Esa bruja lo hizo a propósito Intentó plantarme como una maldita flor para su jardín Sí Humilla, la chamana sonriente de las tierras salvajes del sur Me encontró herida deambulando por la selva Insistió en ayudarme Cuando desperté, me estaba metiendo semillas en la pierna Las empujaba en la herida Y las besaba una a una Conseguí zaparme de ella y huir Luego Me empezó a llamar Estoy deseando verte florecer Va a haber que amputar la pierna Las semillas han arraigado en la carne Y crecen de formas que jamás había visto ¡Ay! No importa Crítamela Sé Sé que tuve suerte La gente lleva tiempo contando historias sobre la chamana sonriente Se oculta en la selva espesa Con una mirada que nunca cesa La sonrisa le cubre el rostro de cachete a cachete Si te pilla, serás su juguete Pensaba que era cosa de niños Hasta que me encontró Eso parece Hay casos similares entre los despojos Unos ferales que llenan a sus víctimas de toxinas antes de plantarlas Aún vivas Para prolongar el ciclo Pero esto es distinto Responden al tacto A la manipulación Aquí hay Inteligencia Perdona ¿De dónde vienes? ¿Has tenido que matar monstruos para llegar? Ahalí ¿Qué estás haciendo? Es un desconocido ¿Qué cría eres, chula? El viejo Jungun me dijo que los ancianos solo ponen normas porque tienen miedo Que las mejores historias las cuentan los forasteros Si sabes qué preguntar Mi abuela me dijo que no hablases con desconocidos Aunque pasen las estaciones La belleza de las cataratas no decae Seguro que los espíritus sonríen al oírte decir eso Hoy que me has traído, querido Ahora no El forastero está mirando Un forastero, ¿eh? Me da igual Tengo que ir a buscarlo Es un estúpido huevo Por no hablar de lo mucho que se enfadarán madre y padre Si descubren que no te detuve No es un estúpido huevo Es importante Un forastero, ¿eh? Tan necio como para entrar en la maraña Solo lo intentan los peregrinos y no sobrevive ni la mitad Al menos ellos tienen un motivo para desperdiciar su vida Pero tú no eres un peregrino ¿Qué eres? ¿Qué eres? Fabiake Papi 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siempre quieren luchar, aún ofreciéndoles una nueva vida, un propósito. Pero yo los protegeré. He ocultado el camino para que no lleguen intrusos ni bestias errantes al jardín. No temáis, florecillas. Humilla os hará brotar de nuevo. ¡Suscríbete! 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 Bienvenido a mi jardín. No esperaba volver a verte. Creía que sabías que ciertas cosas es mejor dejarlas como están. Ayudarlos, claro. Estaban maltrechos y deslustrados cuando los encontré. Aquí podrán florecer y convertirse en algo mejor. Algo hermoso. Me pesa, ¿sabes? Lo de encontrar cadáveres bajo los árboles perdidos y olvidados. No está bien. Oye, la verdad es que no tienes muy buen aspecto, querido. No te preocupes, florecilla. Jumilla se encargará de que medres aquí. No te preocupes. 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 Pero también ciertas pasas que no tienen calidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Habría acabado de forma muy distinta. Ahora que Humilla no está, espero que nadie más corra esta suerte. Espera, que cojo el costito de ese. Goblin. Me falta un espiritual de este. Vial de alquimista. Misión secundaria. Como la sal de las heridas. Añade licor del huevo del demonio a la solución y bébetela. Vamos a hacerlo. Vale. Recoger licor de las semillas. Hay que matar backwards. Hay que matar backwards. No sé si te fijas, por al matarlos van dropeando unas bolitas amarillas. O verdes, que es lo que hay que ir cogiendo. Ya está. Sí, sí lo he visto. No sé si es cruel exacto, pero veo bolitas en el suelo. Completa. Me ha dado un templado. Para crear elixires backwards. Yo quiero ver eso. Tenemos que pagar el cosito de este y me falta un ritual. Ahora voy, ahora voy. Vamos a ver cómo funciona el tema de los elixires backwards. Receta para los elixires backwards, gente. Lo traemos aquí al alquimista. La prendemos. Y elixir de destrucción backwards. ¿Qué es el elixir de destrucción backwards? Elixir es de búsqueda. Elixir de destrucción backwards. A un montón de por ciento el daño contra backwards. Y monstruos infectados por backwards. La experiencia tenía aumento en 8%. Interesante. Nuevo tipo de elixir. dentro de nuestro lado. Ahora voy. Imaguemos un plan que está enfocada. Voy a rotar sobre la imagen. ¡Darrollos incorporados para trampollis. Solo le 아이�ätzen las Ин Huractem debemos, Guadal response. ¿To echo que nuestro talento se reporta a Tan. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!